Aquí estamos en la tomatera, otro nuevo video que les traigo mi gente, teníamos el lote de acá atrás sucio, no pudimos aplicar el visillo por culpa de la lluvia, está lloviendo demasiado, les contratamos a un señor de la guadaña para que hiciera esa labor en solo los callejones, guadañar en solo los callejones, por ejemplo este donde voy caminando, allí al fondo escucha, y va quedando también chévere, va quedando bien limpiecito vean, ahí está el señor guadañando, y siempre va quedando bien bacano, entonces es una opción que les doy para que lo hagan, por si no pueden aplicar herbicida, guadañen, si tienen guadaña disponible o contraten, porque también les da miedo, porque miren todo el tomate que ya hay, ya hay mucho tomate, les da miedo aplicar el herbicida porque ustedes saben que con cualquier brisa se puede quemar la pepa y no aguanta, entonces por eso le metimos guadaña en esta bellecera, tampoco, es un tomate pero que da miedo, ustedes quieren ir a otra semana o, entre unos 12 días a quince, todavía son 12 días a quince, eso les da miedo, ese es el se estará cosechando y dios quiere me tiene preocupado la lluvia porque está lloviendo demasiado y la puede rayar pero hasta ahora todo se ve bien y no hay inundación de agua hay que estarla polviando el de la fungicida para prevenir hongos por culpa de la lluvia y evitar que se ralle porque rayarse todo este que está bonito pasaría de segunda hay que evitar todo eso miren que belleza bueno mi gente me despido de ustedes aquí los dejo con esta hermosa vista y estoy pintoneando este tengo tres días para que esté maduro ya bye bye y y Gracias.